Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Tengo miedo de que me guste y que vaya lo que soy Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro piel Tengo miedo de que me guste y que vaya lo que soy Llegando en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto y yo de tu